¿Mandé? Y el foro. Sí, ahorita van a ser dos foros en total. El foro uno de esta actividad y va a ser otro foro, no recuerdo bien ahorita, muchachos, no quiero mentirle, creo que es casi en la última actividad, como en la nueve o diez. Entonces, con dos foros que contesten y ya saben, yo como quiera ya les doy los puntos. Otra cosa, son dos foros, una sola actividad que es esta que me la tuvieron que presentar con introducción, conclusiones, referencia bibliográfica y todo lo demás va a ser bien fácil porque, como les digo, son cuestionarios autovaluables. Yo creo que, este, con darles una leidita, cualquiera persona puede contestarlos. Gracias, maestra. O han tenido problemas con los... Mande. Una pregunta. Este, el examen, más o menos, ¿para qué fecha sería? El examen, bueno, ahorita, este, puedes checarlo ahí en el aula, es como para el 16 de julio. Bueno, no quiero... Ahorita te lo mando por... Se lo mando por mensaje, pero tentativamente, recuerdo que es para el 16 de julio. Déjame como quiera lo checa. Bueno, yo pregunto porque si no se pudiera presentar ese día, ¿sí teníamos oportunidad de presentarlo otro día? O apuntar ese día. De hecho, les dan de tres a cuatro días para presentarlo. Bueno, ya ustedes se organizan, este, si es en la mañana, en la tarde o en la noche, pero sí les dan como cuatro días. Ah, bueno, es que le pregunto porque como yo estoy a días de aliviarme, entonces como que ando para esas fechas. Ah, ok. No se preocupe, incluso para que nos avise una vez, ya me tocó así una persona que justo para presentar el examen final, este, si fue ese día que se le adelantó el parto, y pues yo ya lo comenté acá con dirección, y me dieron la oportunidad de que en vez del examen, pues, subiera una actividad anterior, y con eso se le calificó, pero pues fue un caso especial, ya saben, muchachos. Para que no me digan los demás. Ah, yo también, ¿verdad? Ah, bueno, gracias, profe. Sí, está bien. ¿Alguna otra duda? Buenos días, profe. Disculpe, yo ya hice el foro, pero me faltan las réplicas. ¿Las puedo hacer, este, mañana o el sábado? ¿No importa? Sí, no se preocupe, nada más mándenme mensajito ahí en, este, en el aula. Maestra, ya tengo lista la, la tarea, por si ya se cerró, yo le doy acceso para que, este, que la suba y para recibírsela y revisársela. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, muchachos? Fíjense que, ay, estoy checando que no grabé la reunión, entonces, ya ahorita que terminan ustedes, la voy a tener que grabar yo sola. Ya con, ya nada más repetir los conceptos, porque sí, es que como, como que me cambiaron aquí abajo los, ¿cómo se puede decir? Sí, los íconos de dónde grabar y así, o sea, como que amanecí, por eso me tardé un poquito. Lo que pasa es que cambiaron la interfaz, maestra. ¿Mande? Cambiaron la interfaz de Google Meet para todos, hicieron una actualización. Sí, es lo que les digo, entonces, batallé un poquito, entonces, ahorita voy a estar nada más repitiendo los conceptos, ya que se retienen, porque sí, este, me di cuenta que está diferente, traen el área de pizarra y todo, pero bueno, hay que adaptarnos a todos. Pues, si no tienen una duda, para empezar de una vez a dar la clase, ya yo solita. Como quieran. Gracias, maestra. No, ninguna. Cualquier duda. Muchas gracias, maestra, todo quedó 100% entendido. Sí. Yo les manejo a lo mejor los términos así, para que ustedes, más simples, para no entrar en tantos conceptos más revueltos, más técnicos, y que ustedes no entiendan. Les trato de hacer la clase un poquito más, este, platicada, más con ejemplos de la vida real, para que ustedes, al leer el concepto, pues recuerden, o se ubiquen. Ah, sí, es cierto, yo trabajo en tal empresa y me pasó esta situación, ¿ok? Y así lo que andas. No, y quedan muy entendibles, la verdad, maestra. Gracias. Bueno, no les agradezco, y como quiera, este, denle una repasadita ahí al cuestionario de repaso, traten de enviarme las tareas, no me las envíen el domingo todos a las 12 de la noche, porque me asusté el lunes que abrí, yo no tenía pendientes de el lunes, dije, ¡eh!, tantas tareas, pero bueno, dije, muy bien. Eso me gusta, porque sí están siendo bastante activos, este, sí se ve que tienen ganas de conocer la materia y aprobarla. ¿Alguna otra duda? Bueno, los que se gusten quedar, porque voy a empezar, este, a, a dar la clase y ya a repasar los conceptos, porque la tengo que grabar, muchachos, ya que no la grabé desde el principio. Y, este, y, si no, como quiera, este, son bienvenidos. Qué bueno, porque yo no llegué desde un inicio, entonces aprovecho y hago mis apuntes de las primeras, este, diapositivas que presentó. Ah, muy bien. Entonces, voy a empezar. Bueno, a mí me gusta poner así con dibujitos, me digo, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Argeni. No, gracias por su tiempo, porque yo sé que muchos, como usted, están en su trabajo y les dan poquito tiempo para estar, ¿ok? Bueno, voy a empezar otra vez. De hecho, no tengo que responder con tiempo, pero bueno, este, muchísimas gracias. Pero va a haberlo que todo esto se le va a recompensar ya cuando usted se vea con su título profesional. Gracias. Bueno, capítulo 3, denominación y movimiento de las principales cuentas de activo y pasivo. El tema de hoy va a ser la denominación y movimiento de las principales cuentas del activo y principales cuentas del pasivo. Nuestro objetivo es conocer y analizar las cuentas del balance general. El balance general, ya les había definido qué es el estado de situación financiera de una empresa, la radiografía de una empresa. Ahí nosotros vemos realmente, así como la radiografía de una empresa es el balance general, ahí es donde detectamos las fallas, en qué andamos mal, en qué andamos bien, en qué podemos mejorar nuestras áreas de oportunidad. Entonces, es necesario conocer los conceptos principales para entender lo que es el balance general y para qué nos sirve. Cuenta de caja. Cuenta de caja, pues, es todo el dinero en efectivo propiedad de la empresa, el cual está representado por monedas y billetes de banco, cheques, pagarés, tarjetas de crédito, giros postales, bancarios y telegráficos recibidos de otras entidades. Todo lo que entre en efectivo en la empresa se va a registrar en la cuenta de caja y lógicamente va a aumentar al recibir nosotros dinero en efectivo y disminuye cuando nosotros hacemos cualquier pago en efectivo. Y lógicamente es cuenta de activo, representa dinero efectivo de la entidad. Entidad, entiéndase por entidad, sinónimo de empresa. El fondo de caja chica. Lo que les decía, el fondo de caja chica es el que representa el dinero en efectivo propiedad de la empresa destinado para liquidar los pagos menores. Su monto no debe exceder a 2,000 o dependiendo el giro de la empresa, si es muy pequeña puede iniciar con 300 pesos. Y es cuenta de activo porque representa dinero en efectivo propiedad de la empresa. Es el dinero, muchachos, para ser más prácticos, vaya, es la feriecita con la que necesitamos empezar nosotros como cajeros o como cobradores en alguna empresa. Porque cuando llega el primer cliente, si te paga 4,000 pesos, ¿con qué le vas a regresar feria? Si no tienes nada, bueno, pues por eso tienes que tener esa feriecita en el fondo de caja chica para empezar a trabajar y a mover el dinero. Como les decía ahorita, muchos cajeros se les hace fácil y disponen, agarran, ay, voy a agarrar los 300 pesos, todos los repongo para mañana o 2,000. Pero, oh, sorpresa, de repente te cae una auditor a las 7 de la mañana porque esos auditores tan feitos que llegan luego bien temprano. Entonces, andan ahí los cajeros, corre, corre, consiguiendo el dinero para cubrir eso, el gerente todo histérico, todos enojados. Pero la cantidad se tiene, pero mientras, ya el auditor ya te puso una tachita, ya te puso un punto rojo. ¿Por qué? Porque él te solicitó, dame el fondo de caja chica. En el momento que te lo pidió no lo tenías, punto malo en la auditoría. Punto malo en la auditoría que la larga nos puede afectar porque esos puntitos rojos pueden derivar en que después, si es seguido eso, que llegan y te hallan sin el fondo de caja chica, este, te envían una auditoría mayor, donde ya no nada más te van a checar ciertas áreas de la empresa, sino que es una auditoría grande donde te checan todas las áreas de la empresa y más minuciosamente porque te están detectando que estás teniendo para el auditor, es una irregularidad. Bancos. ¿Qué es la cuenta de bancos? Que representa el valor de todos los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la entidad. Aumenta cuando a la empresa se le deposita dinero o valores del cobro y disminuye cuando nosotros expedimos cheques. Es activo porque representa dinero depositado en bancos. Todo lo que nos paguen con transferencias o bien con cheque, más bien transferencias que es lo que se utiliza ahorita, va a ser registrado en la cuenta de bancos. ¿Qué establece la ley del impuesto sobre la renta sobre la adquisición de bienes y servicios? O sea, sobre lo que toda empresa hace, que es vender bienes o realizar servicios. Establece que si el pago es de 2,000 pesos, el contribuyente lo debe hacer con cheque nominativo, tarjeta de crédito o débito, excepto cuando sea una prestación de un servicio personal subordinado. O sea, excepto cuando le pagues el sueldo o el salario a tus empleados. Todo lo demás, si tú realizas un pago, debes hacerlo con un cheque. ¿Por qué? Porque así te lo pides la ley para que no haya evasión de impuestos o ingresos que no estés declarando. Se utiliza mucho también más que todo en los dentistas, los médicos. Ahora te piden que si efectúas un pago, que lo realices con tarjeta. ¿Para qué? Para así detectar el momento que haces tu declaración que efectivamente tuviste ese ingreso, pero también puedes meter gastos y pagar menos impuestos. Inversiones temporales. ¿Qué son las inversiones temporales? Representa todas las acciones, todos los valores de inmediata realización que la empresa adquiere en casa de bolsas o en otros organismos del sector financiero para obtener rendimientos a corto plazo. Las inversiones temporales, ya que la empresa empieza a trabajar en sus mieles, ya que le va muy bien, empieza a hacer inversiones. ¿Para qué? Para recapitalizarse. No me sale esa palabra, pero bueno, empieza a hacer inversiones en la bolsa de valores, empieza a hacer inversiones en banco. ¿Para qué? Para empezar a obtener dinerito. Ya cuando le empieza a ir bien, entonces lo registra aquí en inversiones temporales. Si me siguen, muchachos, para los que todavía continúan aquí. Maestra, solamente una duda que tengo acerca de qué establece la ley del ICR. En pocas palabras, es que si el monto excede los 2,000 pesos, ¿se debe pagar sobre cheque o con alguna tarjeta de banco? Pues sí, porque si acaso al rato quieres hacer tu declaración anual, entonces te va a decir, bueno, ¿cuántos ingresos tuviste? No, pues tantos. Y este, ¿cuántos? Así como tuviste ingresos, vas a comprobar todo lo que tuviste de ingresos, pero también te da derecho a meter cierta cantidad de gastos de acuerdo a tus ingresos. O sea, que debe ser proporcional. Dices, tuve tantos ingresos, no sé, un millón de pesos de ingresos, pero aquí van todos mis gastos, todas mis deducciones. Haces tu declaración y ves que disminuyes tu saldo a pagar. Por eso dice la ley que debes, debes arriba de 2,000 pesos, pagarlo con cheque. Que no todo el mundo lo hace, muchachos, ya saben, estamos en México, bienvenidos a México, pero pues es lo que establece la ley, ¿ok? ¿Sí le quedó clara su duda, Héctor? Ok, maestra, gracias. Sí, sí, gracias. Ahora sigue, inversiones temporales son cuenta de activo. ¿Por qué son cuenta de activo? Porque representa todas las acciones y otros valores de inmediata realización que son propiedad de la entidad. O sea, son inversiones como yo que voy a un banco, hago una inversión, pero digo, no, pues la quiero a un año. Entonces, yo sé que antes de un año yo voy a recuperar ese dinero, incluso voy a obtener intereses a favor para realizar esa inversión. Bueno, yo como persona física hago inversiones pequeñas, pero una empresa, imagínense, de acuerdo al potencial que tiene, hacen inversiones, pues hacen inversiones grandes. Así como hacen inversiones grandes, obtienen ganancias e intereses a favor muy grandes. Por eso la empresa empieza a hacer inversiones para recapitalizarse o para obtener más ingresos, ya que empieza a trabajar o funcionar al 100 y con ganancia. ¿Qué son las mercancías? Las mercancías, muchachos, pues son todos aquellos valores que se hacen objeto de compra-venta. O sea, es lo que en realidad no dedicamos a una empresa, que si nos dedicamos a vender pollo, que si nos dedicamos a vender muebles, nos dedicamos a venta y renta de camionetas, etc. Entonces, en mercancías es cuenta de activo. ¿Qué son los clientes? Clientes son todas las empresas o entidades que le deben a nuestra empresa porque nosotros les dimos mercancía a crédito sin exigirles especial garantía documental. Es decir, sí les hicimos un contrato a los clientes cuando llegaron a solicitar crédito, pero ya después solo le pides un pequeño enganche, no una garantía a documental. O sea, ya no te firman nada y les estás soltando mercancía a crédito. Eso es lo que viene siendo clientes. Empresas que, entidades que le deben a la empresa o personas que le deben a la empresa porque nosotros les vendimos mercancía a crédito. Clientes es cuenta de activo. Claro, es cuenta de activo porque representa el valor de las ventas efectuadas a crédito que nosotros tenemos o que la empresa tiene derecho a cobrar. Los clientes son muy importantes para la empresa. Les digo, sí, son muy importantes, pero también cuando van a una empresa, lo que deben exigir ustedes, o eres el cliente porque llega y te dice, sí, pero tú gracias a mí trabajas, gracias a mí comes y así. No, no, muchachos. Es con respeto decirle, bueno, si eres mi cliente, pero pues vamos a tratarlos con respeto y especificarle desde el principio los tiempos y formas en que le vas a dar el servicio para que el cliente te tenga paciencia, continúe con nosotros, o si simplemente no se acatan las políticas de la empresa, pues le cubra a otra empresa. Documentos por cobrar. ¿Qué son documentos por cobrar? Son todos los títulos de crédito a favor de la entidad, como son letras de cambio, pagarés, y son cuentas de activo, porque es el valor nominal de esos documentos que la empresa tiene derecho a cobrar. A veces nosotros también, algunos clientes les hacemos firmar un pagaré de que, bueno, si te vamos a hacer un préstamo, aquí se va a registrar en documentos por cobrar todo tipo de pagaré que nosotros soltemos a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Deudores diversos. ¿Qué son deudores diversos? Son todas las entidades que nos deben a la empresa por un concepto distinto a la venta de mercancías. O sea, que nos deben por un concepto distinto al que nos dedicamos. Y que sería como prestarles dinero en efectivo, venderles a crédito cualquier cosa que no sea la mercancía a la que nos dedicamos. Puede ser que, por decir, yo tengo un negocio de pollos, pero tengo una camioneta, mi giro es la compra y venta de pollos. Pero si yo de repente tengo una camioneta o tengo un equipo de cómputo que ya no me sirve, está depreciado, se lo vendo a otra empresa y ya me lo compro. Entonces, esa empresa es mi deudor diverso. ¿Por qué me debe? No porque me compró pollo, que es lo que yo me dedico. Me compró algún equipo de cómputo que yo estaba vendiendo, que era de la empresa, o me compró alguna camioneta, o quizá también me compró una parte del terreno, ¿verdad? Entonces, es activo porque son adeudos que la empresa tiene derecho a cobrar. ¿Sí les queda claro ese concepto? Ok. Sí, maestra, todo bien. Ok. Anticipo a proveedores. La palabra lo dice. Los anticipos que le damos a la gente que nos surte la materia prima para nosotros trabajar. Es el valor del anticipo a cuenta de pedidos que la empresa entrega a proveedores. ¿Con qué finalidad hacemos nosotros un anticipo a nuestros proveedores? Pues con la finalidad de asegurar que ellos nos sigan suministrando oportunamente mercancía o servicios que requerimos. Y es cuenta de activo porque es el importe de anticipo a cuenta de pedidos de mercancía o servicios que nosotros como empresa tenemos derecho a exigir. Si el proveedor no cumple incluso con la entrega a tiempo hasta le podamos pedir un descuento. Vamos a seguir con el ejemplo del negocio del pollo. No sé por qué me gustó ese ejemplo. Yo tengo un negocio, por decir, de pollo. Entonces, yo le doy anticipos a mi proveedor de pollo fresco, del pollo que me lo vende ya crudo, ¿verdad? Entonces, si él no me cumple el tiempo en forma, yo tengo hasta derecho de decirle, ¿sabes qué? Me tienes que dar un descuento porque yo te di un anticipo. Un anticipo como mi proveedor de mi mercancía. Entonces, es una forma de amarrar o, válgame, de asegurar que nuestro proveedor no se esté surtiendo. Entre mejor anticipos de edés o más grandes anticipos de edés, más rápido te va a cumplir con surtirte tu mercancía. ¿Alguna duda hasta aquí en un anticipo a proveedores? Todo bien, entendido. Terrenos. ¿Qué son los terrenos? Los terrenos son todos los predios propiedad de la entidad. Obviamente, es cuenta activo de la empresa. Es donde está afincada o donde está establecido el negocio, es un terreno. Bueno, esa es propiedad de la empresa, por tanto, es cuenta de activo. Aquí les puse un ejemplo. Esta es como, era de hecho una inmobiliaria, se dedica a la compra-venta de casas. Aquí tiene establecida su oficina. Este es su terreno. Es activo y lo registra en terrenos en la cuenta de activo. Ahora vamos con la cuenta de activo de edificios. Edificios son propiedades fijas. Como aquí les puse varios edificios, como de unos tipos de, son bancos. Todos estos ejemplos pueden ser tanto los locales, el estacionamiento, también se registran edificios. Ya ven que hay empresas que tienen, hay como la mueblería Sartuche, que tiene su local de mueblería, pero aparte, enfrente, tiene su estacionamiento. Bueno, ese es un edificio para ella porque es un activo de la empresa. Aquí tiene su propiedad física, pero enfrente tiene su estacionamiento. Todos esos los registran activo de edificios y son cuentas de activo porque son propiedad de la empresa. Mobiliario y equipo. Este concepto se autodefine solo, muchachos. ¿Qué viene siendo el mobiliario y equipo? Pues es todo el conjunto de muebles y utensilios de la empresa, tales como los escritorios, la silla, la mesa, los libreros, los mostradores, las vitrinas, donde se exhibe la mercancía, las básculas, en el caso de, no sé, los que venden bultos de cemento, todo eso, máquinas de oficina, todo lo que es propiedad de la empresa y que es muebles y utensilios, se registran mobiliario y equipo. Y lógicamente es cuenta de activo porque representa el precio al costo, muchachos, se registra el costo del mobiliario y equipo. Entonces, este concepto es más que claro, ¿verdad? Vamos con depósitos en garantía. ¿Qué son los depósitos en garantía? Bueno, estos van a ser todos los contratos mediante los cuales vamos nosotros a amparar cantidades que la empresa deja en guarda para garantizar valores o servicios que va a disfrutar. Por ejemplo, el arrendamiento unis y una caja de seguridad. Vamos a poner el ejemplo de una empresa, tal vez un Fousa, un Coppel, un Standard. Ustedes han visto que llega la camioneta de valores, ¿verdad? Del Panamericana o no sé, no quiero hacer anuncios aquí, que llega por todo el dinero que la empresa a lo largo del día estuvo generando. Llega y se la lleva para resguardarla en caja de valores. Bueno, esto va, todo lo que manejas con la Panamericana o con esos negocios de valores va en depósitos en garantía. Son ellos como nuestra caja de seguridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos banco. Pues sí, pero nuestro negocio se cierra a las 10 de la noche y entonces nosotros rentamos una caja de seguridad, que en este caso es la Panamericana, que viene y se lleva todo nuestro dinero y lo resguarda en su caja de seguridad. Entonces, es para garantizar los valores de todo lo que cobramos en el día. Y es cuenta de activo. Proveedores. Ya vamos a brincar ahora a las cuentas de pasivo. ¿Qué es la cuenta de proveedores? Bueno, proveedores es lo contrario a clientes. Clientes es activo, proveedores es pasivo. Clientes son los que nos deben porque nosotros les compramos mercancía. Proveedores son a los que nosotros las debemos porque nos surten mercancía o materia prima para trabajar. Literalmente son las entidades a quienes la empresa les debe por haber comprado mercancía a crédito, igual sin ninguna garantía documental. O sea, desde inicio que firmamos un documento que van a ser nuestros proveedores, pero ya después ya saben que son los que nos están surtiendo, ya no nos exigen una garantía. Entonces, es cuenta de pasivo. Son compras que la empresa, nosotros tenemos obligación de pagar porque es el proveedor el que nos va a estar surtiendo, como en el caso del pollo, pues toda la mercancía del pollo, todo lo necesario para realizar las salsas, los pasteles que ahí se venden, etc. Bueno, no, hablo de comida porque me da hambre. Y en el caso de las mueblerías, todas las personas que les surten a la mueblería, qué sé yo, la madera para, como en el caso de la empresa de Elizondo, creo que les surte toda la madera y ahí ellos mismos fabrican sus muebles. Bueno, ellos tienen cierto grado de, ¿cómo se llama?, de proveedores que les surten desde la pintura, para pintar los muebles, no sé, el hula espuma, todo eso con lo que fabrican. El acero impresado, porque ya saben que ahorita los muebles ya ni son de madera, son de puro acero impresado. Entonces, todos los proveedores de las empresas van aquí registrados contablemente en el área de proveedores. Son los que nos deben, y nosotros, digo, los que les debemos, y nosotros tenemos la obligación de pagar. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachos, con la cuenta de proveedores? ¿Qué empresa no tiene proveedores? Todas las empresas tenemos proveedores. ¿Ok? Documentos por pagar. Igual como, esto es lo contrario, documentos por cobrar. Documentos por cobrar son los que nosotros tenemos el derecho de cobrar porque le dimos un pagaré a alguien. Documentos por pagar son empresas que nos dan a nosotros préstamos. Porque así como hay empresas grandes a que nosotros nos prestan, también hay empresas más pequeñas que nosotros a las que nosotros les hacemos préstamos. Entonces, documentos por pagar son títulos de crédito a cargo de la empresa, tales como letras de cambio, el pagarés. Y es cuenta de pasivo. La empresa, nosotros tenemos como empresa obligación de pagar por estar a su cargo. Por decir, si yo soy una mercería, yo tengo una mercería, bueno, a mí me surte una dosa, por decir. Entonces, yo tengo la obligación de firmarle un documento por pagar porque ella me está surteando. A mí una mercería, yo creo, de colonia, una mercería pequeña. ¿OK? Entonces, a dosa me surte. Entonces, yo le firmo un documento y ellos, y ya con eso garantizo que, o ellos garantizan que yo les pague. ¿Sí les queda claro documentos por pagar? Ahora vamos con la cuenta, ahora vamos con la cuenta de acreedores diversos. Ahí se me movió, pero permítanme. A creedores diversos. A creedores diversos. Permítanme, porque se me mueve a veces un poquito. Ah, sí. Les decía, acreedores diversos son las entidades a quienes la empresa les debe por un concepto distinto a la compra de mercancías. Ejemplo, préstamos en efectivo, compras de mobiliario a crédito. Y es cuenta de pasivo porque es una obligación a pagar de la empresa. O sea, acreedores diversos. Son entidades a las que nosotros les vamos a deber. ¿Por qué? Porque, como les digo, así como si yo me dedico, no sé, a la venta de, si yo rento autos, por decir, me dedico a la venta de autos, pero vienen y me surten, no sé, a lo mejor, trapos para limpiar o, este, no sé, algún de este, para que brillen los carros, no me acuerdo cómo se llama esa cosa con la que hacen que pulen los autos. Entonces, este, me está, yo le voy a deber a ellos, no por la renta de carros, sino por otras cosas que no son el giro normal de la empresa. Entonces, son mis acreedores diversos, ¿sí? Que les compro otra cosa que no necesariamente es el giro de la empresa. Impuestos pendientes de pago. Le digo que este es un concepto que casi nadie quisiéramos conocer mucho, pero bueno, hay que, hay que hacernos a la realidad. Son las obligaciones de la empresa. Son los impuestos generados o causados de vengados. O sea, generados que ya generamos ese impuesto, porque desde el momento que tenemos gente trabajando, ya esa gente le tenemos que pagar, que es que desde seguro, Infonavit, Afore, Predial, nómina, etcétera. Entonces, son impuestos que ya, ya fueron generados. Entonces, por decir, fueron generados en enero o el mes pasado, que son mayo, ya en junio los tengo que pagar. Por eso se dice impuestos que ya fueron generados o causados y que están pendientes de pago a cargo de la empresa. Y les puse aquí el ejemplo de la cuota patronal de seguro social, o sea, lo que viene siendo el IMSS. La cuota del SAR, bueno, aquí le puse el SAR, aunque esto está caducado. Debe ser el Afore, que es lo que existe ahora. La cuenta del Infonavit, el impuesto sobre nóminas, impuesto predial. Son puros impuestos que la empresa ya sabe que ya generó, o que ya devengó, porque su empleado ya trabajó el mes pasado y que ella tiene la obligación de pagarlo en este mes o de acuerdo a cuando se lleguen las fechas. Y es cuenta de pasivo, ¿por qué? Porque son cuotas que yo ya, como quien dice, ya generé, pero aún no he cubierto, aún no he pagado. Lo que le decía ahorita, que las nuevas generaciones, pues, básicamente, yo les recomiendo empezar a echarle todo lo que puedan a su cuenta de Afore, porque es con la única cantidad que se van a ir el día, si Dios quiere que se pensionen, a los 60 años, ya que así establece el gobierno que ya no se les va a dar una pensión mes por mes, sino lo que acumulen en el Afore, más lo poquito del Infonavit, si es que no sacan Infonavit, también se les devuelve y es la única cantidad que se les va a dar al final, cuando ya esté como compensación por los años que trabajaron. Y las generaciones antiguas, como yo, pues, ya sí nos tocó, pues, ir una pensioncita mes por mes, pero, pues, tenemos nuestros hijos y decimos, pues, tristemente, a ellos ya no les va a tocar esto, que tengan su pensión mes por mes, que sería lo más justo, porque ustedes saben que si te dan 200 mil, 300 mil, ese dinero no te va a alcanzar para el resto de tu vejez, o sea, es difícil. Entonces, todas estas adecuaciones que está haciendo la ley, pues, tristemente, pues, no están favoreciendo a las nuevas generaciones. Entonces, traten de aportar lo que más puedan a la Afore, pues, ¿para qué? Tenedores, hipotecarios o hipotecas por pagar. Hipotecas por pagar, pues, son obligaciones que tienen como garantía la escritura de bienes inmuebles, terrenos, edificios que son bienes permanentes, duraderos y no son consumibles permanentemente o rápidamente. Y es cuenta de pasivos, son préstamos hipotecarios. Entonces, es cuando tenemos una empresa, entonces, nosotros adquirimos un crédito hipotecario, ¿para qué? Porque, pues, a lo mejor no tenemos dinero ahorita, atravesamos los documentos de la empresa para obtener un préstamo, pero, pues, es un pasivo para nosotros, porque sabemos que tenemos que estar dando mes por mes el pago de la hipoteca de donde es el negocio donde estamos trabajando y que, tristemente, por alguna situación la tuvimos que hipotecar. Otras cuentas de activo. Ya les mencioné las principales cuentas. Aquí nada más se las voy a mencionar en forma general porque el mismo concepto hace que se autodefina. Otras cuentas de activo y que son a favor de la empresa es el equipo de cómputo electrónico. Todas las computadoras que tiene la empresa, aquí se va a registrar. Las inversiones permanentes, inversiones que hace la empresa a largo plazo en, no sé, en alguna bolsa de valores o en el banco, aquí se registra. Los gastos de investigación y desarrollo. Esto es más que todo para aquellas empresas que se dedican, pues, por decir, a la trata de aguas, a la investigación en el área de médica, etcétera. Entonces, ellos tienen que invertir mucho en gastos de investigación y desarrollo. Los gastos de organización y administración. Estos gastos los tiene que tener toda la empresa porque lo que le pagas a tu área administrativa, a tu secretaria, a tu cajero, tu contador, tu gerente, tus vendedores, etcétera, etcétera, va aquí en gastos de organización y administración. Los gastos de mercadotecnia, lo que invierte la empresa para buscar, por decir, nuevos locales que digan, yo tengo mi negocio aquí, pero estoy viendo que en pesquería hay bastante gente. Voy a hacer una investigación de mercado porque tal vez allá yo pueda levantar un negocio y poner una sucursal. Entonces, la mayoría de las empresas siempre están buscando expandirse, pero están buscando lugares donde realmente vayan a funcionar. Por eso invierten en gastos de mercadotecnia. Gastos de instalación. Todos los gastos que se requieren para levantar un negocio. Ya saben, desde el pago, el contrato de luz, de agua, de teléfono, todo eso va registrado aquí en gastos de instalación cuando estás iniciando una empresa. Papelería y útiles. En papelería y útiles, pues, ¿qué empresa no gasta ahorita en estos tiempos en papelería y útiles, muchachos? Porque a pesar de que todo se maneja con la computadora, pues, ustedes saben que hay que estar imprimiendo documentación para respaldar todo lo que tenemos en la computadora, aparte de las UCB, claro. Propaganda y publicidad. Es todo lo que invierten las diferentes empresas, ya sea en el periódico, en el internet, que se usa mucho ahora, y en la televisión o con folletaje. Los folletos que ahorita se usan mucho. Como hay muchos servicios a domicilio, no sé si les pasa que amanece en su casa un montón de folletos de comidas, de servicios técnicos, de colocación de cámaras, etcétera. Todo eso las empresas gastan demasiado en propaganda y publicidad, pero a lo largo se les compensa porque es la forma en que obtienen clientes. Primas de seguro. Las primas de seguro son importantísimas. Les platicaba ahorita un caso de una tostadería aquí por el centro de Guadalupe, sí, centro de Guadalupe, que al señor se le quemó toda la tostadería. Si ese señor no ha contado con una prima de seguro, ese señor se queda sin su patrimonio. Pero, pues, bendito Dios, el señor tenía su prima de seguro, el seguro le compensó totalmente todo y abrió un nuevo local y aparte, pues, les dio la oportunidad de que sus empleados no se quedaran también sin trabajo porque, pues, estaban también ahí llorando y se habían quedado sin su modo de, sin la empresa que les daba su forma de subsistir. Pero no, se les compensó incluso hasta ellos porque como ahí tenían incluso uniformes y cuestiones de eso, todo, con la prima de seguro, todo, y aparte tener un buen patrón, todo les compensó. Incluso les pagó esas semanas que estuvieron sin trabajo mientras se reacomodaban en el nuevo local y están encantados de la vida trabajando con él y, pues, gracias a esa prima de seguro, ese negocio no se perdió. Las rentas e intereses pagados por anticipado. Las rentas e intereses pagados por anticipado son todo lo que pagamos mes por mes cuando tenemos un local y estamos, no es de nosotros, sino que estamos pagando una renta. O intereses, cuando pagamos intereses sobre alguna deuda que tenemos, pero queremos bajarle ya no al capital, sino al interés, entonces estamos abonándola a los intereses. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, todo bien. Vamos a seguir. Ay, perdón. Otras cuentas de pasivo. Quiero mencionar algunas cuentas de pasivo. Es como les decía ahorita, muchachos, no son todas las cuentas, pero son las más generales que usan las empresas. Claro, cada empresa tiene sus cuentas. ¿Por qué? Porque las adapta al giro de la empresa, al giro a lo que ellos se dedican, para que la información sea más clara y más entendible para el usuario o la persona que se los solicita o el dueño de la empresa. Bueno, otras cuentas de pasivo pueden ser gastos pendientes de pago. O sea, gastos que tenemos pendientes de pago, como decir, luz, agua, teléfono, las rentas cobradas por anticipado, los que nos cobran las rentas apenas empezando el mes, intereses cobrados por anticipado, intereses que nos cobran por anticipado por tener, pues, deudas bastante fuertes. Esto se utiliza más que todo en empresas grandes. Bueno, muchachos, hasta aquí este bonito tema de las principales cuentas del activo, pasivo y capital. No sé si tienen alguna, perdón, activo y pasivo del capital, vamos a hablar más adelante. Desde una pequeña como radiografía de las principales cuentas que utilizan la mayoría de las empresas, tanto pequeñas como grandes. Les mencionaba a los que acaban de entrar, que ya les puse ahí en la, en su aula, en la plataforma, un apartado antes del examen parcial que dice cuestionario de repaso, me gustaría que le dieran una leidita o lo guardaran en algún tipo de compendio, en algún tipo de documento para que le den una repasada y se vayan empapando. Incluye todos los conceptos que vemos tanto en las sesiones síncronas, como los cuestionarios que les solicitamos semana tras semana. Yo les puse hasta el capítulo 10, pero ustedes van a estudiarme, de hecho, hasta el capítulo 5 para cuando venga el examen parcial, que tentativamente, creo que es el 16 de julio. No quiero equivocarme, voy a checarles la fecha y se los mando igual por mensaje. Pero, este sí son los conceptos básicamente que estamos viendo aquí y que pueden ir repasando para su examen. Bueno, ¿alguna otra duda? Van muy bien, me gustó que participaron mucho en los foros, también en las actividades pusieron introducciones y conclusiones, me gustó que muchos lo hicieron con sus propias palabras, incluso pusieron experiencias personales de lo que ven diario en las empresas o en los trabajos que se desarrollan. Y como siempre los exhorto a que sigan adelante en su carrera, que es fácil, es práctica y solo les dedica, solo con que se dediquen unas, que será una hora diaria, a lo mejor de su tiempo la computadora, ya con eso tienen para avanzarle a sus clases. Maestra, tengo una pregunta. El cuestionario que hace referencia es el que dice cuestionario de repaso, el que está ahí en el capítulo 5, repaso para el examen. Sí, creo que ya es ese, se los puse. De hecho, nada más lo voy a, a lo mejor lo dejo unos días y ya lo quito nada más para que, en una repasadita, porque no sé si me lo autoricen en dirección. ¿Verdad? Por eso sí les solicito a ustedes que los que son más proactivos, que siempre están en la clase, que traten de checarlo, bajarlo y revisarlo. Y también, este, me mencionaba, yo les digo que me mencionaba un muchachito ahí, un alumno ahí por un mensaje, que él ni siquiera había todavía podido bajar, estaba batallando vaya para bajar el examen, no el examen, perdón, el libro, que no lo encontraba, entonces les pido que inviten a sus compañeros al grupo de WhatsApp, porque es un muchacho muy jovencito, pero sí ya más o menos lo asesoré cómo bajar el libro y todo, pero dice, es que ni siquiera, no tengo ni con quién comunicarme, entonces inviten a sus compañeros, comuníquense para que trabajen en conjunto, este, y puedan sacar adelante la materia. Después de todo, aquí estamos para eso, para apoyarnos, para asesorarnos, y para sacar el curso adelante. Si me permite, maestra, puedo descargar el cuestionario y compartirlo con los compañeros de WhatsApp del grupo de contabilidad, para que pues igual, por si ya en su momento ahorita no, ya no lo permiten tener la plataforma, pues ya se los compartimos. Ándale, para que le den una repasadita, porque de hecho ahí son los 10 capítulos, yo eso lo pongo porque es, ese más que todo lo va a necesitar el que se vaya a examen extraordinario, que pues aquí no va a ser el caso de ustedes, porque son mis alumnos más eficientes y más proactivos, pero como quiera, este, ahí va a estar el cuestionario, por si gustan darle una revisadita. Incluye, es como les digo, incluye conceptos generales tanto del libro, como de la sesión síncrona, como de los cuestionarios que les pido semana a semana, y sobre, y de la actividad 2, así como lo que ustedes exponen en el foro. Bueno, si no tienen ninguna duda, muchachos, sería todo por símetric. Perdón, este, el cuestionario, es que yo no entré a la primera clase, el cuestionario, ¿para qué es? Es para que le dé un repaso y este, vea los conceptos que se manejan en forma general de cada actividad, para que repase cada actividad. Ah, ok, y lo vamos a entregar en la plataforma. ¿Mande? Le sirve de base para que... No lo vamos a entregar en la plataforma. Entregarlo, no, es nada más para que le dé un repaso, es como un tipo guía. Ah, ok, muchas gracias. Maestra, la actividad de esta semana solo sería el cuestionario que está ahí con las preguntas como la primera semana, ¿verdad? Sí, de hecho ya les subí a la plataforma el cuestionario de esta próxima semana, pero les voy a dar acceso hasta ahora al 14. Está bien fácil también, muchachos, son como 5 o 6 preguntitas, nada más que me lean el resumen y me las contesten, y tienen 3 oportunidades para contestar. Ok, maestra. ¿Alguna otra duda? De mi parte no. Bueno, como quiera, ya saben, ahí por mensaje yo les contesto, a lo mejor me tardo a veces poquito, pero siempre trato de contestarles todas sus dudas en tiempo y forma. Como les digo, no tengo todas las respuestas, pero sí se les investigo. Bueno, muchachos, pues damos por terminada la clase y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Todavía no me dan carta verde o luz verde para cambiar el horario, pero voy a seguir insistiendo en esa cuestión. Gracias y nos vemos en la próxima sesión síncrona. Gracias. 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 Gracias.